Vamos al recorrido internacional, hoy se votó nuevamente en el seno de las Naciones Unidas el embargo en contra de Cuba. La ONU lo condenó igual que 186 países, Estados Unidos e Israel a favor nuevamente. Y terminó ya el grotesco espectáculo de exhibir a Muammar Gaddafi, a uno de sus colaboradores más cercanos y a uno de sus hijos, ahí en un frigorífico donde guardaban cadáveres de corderos y finalmente ha recibido ya sepultura. Solamente cuatro personas saben dónde está enterrado en el desierto y han jurado bajo la ley del Corán no decir jamás, precisamente para que no se haga un lugar de culto. Por vigésima ocasión la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió el cese del bloqueo comercial de 50 años de Estados Unidos contra Cuba y la resolución de la isla caribeña apoyada por 186 naciones. Estados Unidos e Israel están en contra de que cese el bloqueo. Los únicos, Palau y las Islas Marshall y Micronesia se atuvieron y dos países no identificados hasta ahora no estuvieron presentes en la votación. El grupo de los 77 y China declaran una vez más, como lo ha hecho en muchas oportunidades, que el embargo contra Cuba contraviene las normas fundamentales del derecho internacional, derecho internacional humanitario, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios que rigen las relaciones pacíficas entre los estados. Los restos del ex líder libio Muammar el-Qaddafi, de uno de sus hijos y de un reducido número de sus colaboradores, fueron sepultados este martes en un lugar secreto. Las torturas que sufrió Qaddafi luego de su captura, su asesinato y la vejación y la exposición pública de su cadáver provocaron un nuevo llamado de las Naciones Unidas para que se esclarezcan las causas de su muerte y el trato recibido una vez que fue capturado. A las opiniones del mundo en este sentido, se unió la del expresidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, quien escribió un artículo condenatorio. El entierro de Muammar el-Qaddafi fue secreto y por lo tanto no hay imágenes de ese momento y las que presentamos pertenecen a unas 300 personas muertas, algunas con torturas y tiros de gracia, encontradas en los alrededores de Sirte y que al ser depositadas en fosa común, sin identificar, hará muy difícil que el llamado de la ONU para que se investiguen torturas y ejecuciones extrajudiciales en Libia se lleve a cabo algún día. Hay 300 cuerpos de aquí, los encontramos en más de un lugar, la mayoría de ellos son residentes de Sirte, algunos en el Hotel Mahari, y los hemos encontrado con las manos atadas y disparos en la cabeza. Con gritos de que elección sin oposición es un delito, cientos de personas se manifestaron en Moscú y unas 20 fueron detenidas. Protestan contra los próximos comicios presidenciales, en los que Vladimir Putin pretende regresar al máximo cargo del país. Mira lo que está pasando, esta es una democracia, maldita sea. Como dicen los jóvenes, esta es nuestra democracia. ¿Qué es sonreír como un lobo, como una bestia? ¿Y acaso será este el inicio de las protestas en Rusia hacia un proceso de democratización de ese país europeo? TBCN, Nelson Notario Castro.